que ya abrieron las urnas, las casillas de votación a las ocho de la mañana, tiempo del centro. Pero será hasta por ahí de las nueve, tiempo de la Ciudad de México, ocho tiempo de Sonora, Chihuahua, esa zona del país que tiene otro horario, cuando arranque el proceso electoral en esa zona del país. Estamos con atención especial en mi querida Sonora, pues porque hay personajes que se juegan su vida política en esta elección, como Maleofabio Beltrones y Lili Tellez, querido Toño. Y qué barbaridad, ¿no? Qué triste cómo lo mencionas, cómo lo planteas exactamente, se juegan su vida política. No nos gustaría que continuaran en la vida política estos dos, Maleofabio Beltrones y Lili Tellez. Esperemos que el desenlace sea distinto. Yo estaba leyendo también desde muy, muy temprano en las redes sociales, específicamente en Twitter X, que había gente formada desde la madrugada en Sonora, Vicente, para votar en estas elecciones, para votar en muchas casillas en varias partes de tu querido estado, porque están muy, muy interesados en que la situación sea distinta a lo que ciertos personajes quieren retomar en México, ¿no? Precisamente alguien como Lili Tellez, por quien el pueblo de Sonora votó cuando supuestamente estaba con la Cuarta Transformación, cuando supuestamente estaba siendo respaldada por el presidente López Obrador. Hoy, pues, esa es la realidad. Hoy, efectivamente, Lili Tellez, pues, intenta restablecer su, pues, su poder, intenta reelegirse como senadora y a ver qué pasa en todo esto. Está de nervios, ¿eh? Yo, la verdad, que no me gustaría volver a escuchar las payasadas de Lili Tellez en el Senado, pero de todos modos vamos a tener plurinominales como Alito, como Marco Cortés, de todos modos va a estar medio chafón, ¿no? Así es, está poniéndonos en pantalla la querida Ceci Vega. La portada de la transmisión de Presidencia de la República de los amigos de Cepropie está en stand-by. Eso quiere decir que aún no entran en vivo y en directo y estamos al pendiente de la transmisión oficial, mientras también estamos al pendiente, estamos también al pendiente, Toño, del enlace con diferentes personas. Por ejemplo, Daniel Devita, el creador del rap de Sin Censura, de entrada de Sin Censura, desde Argentina, Julián Macías Tobar, desde España, cobertura total, estamos por todos lados, mi querido Toño, y se estarán sumando Jaime Hernández, Paco Cruz, Ángel Valderas Puga, en el transcurso del día, porque esto va para largo, Toño, es una larga jornada, una jornada, como lo hemos dicho muchas veces, histórica, pero que no creo que vaya a definirse en los tiempos que nosotros esperamos. Ayer conversábamos con Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE, sobre diferentes temas. No sé si pueda rescatarse, Ceci, mientras enlazan nuestros compañeros, no sé si pueda rescatar precisamente esa entrevista, porque creo que deja algunas cosas claras, importantes. Por ejemplo, al momento de la entrevista ayer, solo 222 casillas no se iban a instalar por cuestiones de seguridad o por respeto a los pueblos originarios, usos y costumbres. Solo 222 de más de 100 mil casillas. Así que, mi querido Toño, el INE se declara listo en tiempo y forma para esta jornada electoral. Y eso también es histórico, que la primera mujer presidenta del INE esté al mando, a cargo de esta jornada histórica que podría desembocar en tener la primera presidenta de México. Todo histórico por donde lo veas, Toño. Sí, y hay muchas circunstancias que hay que destacar en esta jornada electoral sobre lo que se ha estado planteando por el INE. En primer lugar, pues de alguna u otra forma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos comenzó a hacer llamados para rechazar la violencia política previo a las elecciones. Pero al mismo tiempo, el INE estuvo ahí cuestionando los planteamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También quiero comentar, Vicente, que la Secretaría de Gobernación encabezó una mesa de monitoreo para estos comicios en los que participaron las más altas autoridades en cuanto a seguridad pública se refiere y personal precisamente del INE para vigilar la jornada electoral con más de 259 mil elementos de las Fuerzas Armadas. También se reconoció que el INE no va a instalar 222 casillas, especialmente en Chiapas, donde habría 108 casillas que no van a poder ser instaladas por cuestiones de seguridad. También, como bien mencionabas, tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le reviraron a sus críticos que esa va a ser una elección segura y que no es momento de estar polarizando, que están unidos y listos para los comicios, como te comentaba ayer la consejera presidenta Guadalupe Tadei. Entonces, bueno, pues muy, muy importante esto que se está planteando en cuanto a la seguridad. Hay que estar también pendientes de todo lo que vaya surgiendo. Estamos nosotros aquí en Sin Censura, obviamente desde la madrugada, monitoreando las notas más importantes hasta el momento. Lo único que haya destacado es que precisamente, bueno, pues se abre la casilla, se abren las casillas a las 8 de la mañana, hora del centro de México, 9 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos. Así que, pues pendientes.